Por amor y sin conocer, porque quien inocentemente peca, inocentemente se condena, el Pollito Herrera pagó una pena por estar enamorado de una menor de 14 años. ¿Quién es el Pollito Herrera? El Pollito Herrera fue uno de los grandes reyes vallenatos. Para digitar el acordeón, pues, no tenía igual. Un músico muy conocido, acordeonero, muy afamado, muy talentoso. Pero bueno, los errores se pagan caro. Así los haya causado el amor y todo. La noticia es que el Pollito Herrera llegó, salió de la cárcel, ya purgó su pena y nos tiene noticias aquí, en exclusiva, en la red. Bienvenido a la red. Prestar atención a eso. Yo pensé que lo que yo era, lo que había obtenido, era por mis propios medios, por mis propias fuerzas, pero a través de la... Creemos, creemos que lo que es la fama nos atrapa el dinero. Muchas cosas, pero que provienen del mundo, de la gente que de pronto en algún momento estuvieron conmigo apoyándome. Y allá me encontré con una realidad que... Una realidad dolorosa. En esos años, Herrera Nosteño conoció a Dios estando recluido. Hoy, el propósito de Dios conmigo es llevar el mensaje a los acordeonistas, llevar el mensaje a muchas personas de que hay un Dios maravilloso que cambió mi vida. Hoy ninguno me ha juzgado o me ha señalado al contrario. En este mundo se cometen injusticias grandes. Juan David agradece el apoyo que tuvo de varios artistas mientras estuvo preso. Su reclusión se dio en la cárcel de Valledupar y en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Cuando a mí me condenaron, fue algo tremendo, fue algo que en realidad se siente un impotente, o sea, es algo tremendo. Yo me acuerdo que cuando yo, después de haber caído preso, llamé y hablé con mi hija, por los teléfonos azules, llamé y mi hija lo que me dijo es, papá, tengo hambre. Y mi hija estaba allí, o sea, me sentí tan impotente yo, me sentí tan que, o sea, tremendo, pero es duro, es duro, es duro lo que uno vive en ese lugar. ¿No han sido sencillos estos primeros días en libertad debido a la muerte? El día que yo llegué, que yo la abracé, bueno, ella lo que me dio. En realidad, enferma de enfermedad, una enfermedad que uno dijera, no, no. Ella se levanta, Dios le da fuerza, me abraza, hablamos un ratito, después queda en la cama, yo llego allá, hablo con ella, estoy ahí pendiente, pero fueron tres días así, no, mal y bien, se fue. Estando en la cárcel, el pollito conoció el amor en redes sociales y solo cuenta los días para que sus sueños con ella se hagan realidad. Mientras esto sucede, está preparando su participación en el próximo festival de la leyenda vallenata con canciones cristianas. Ella se llama Marcela, Marcela Pérez, es pastora y me apoyó mucho. Ella vive en San Pedro Sucre, vamos, después de todo esto, que pase todo esto, vamos a reunirnos porque ella canta, vamos a grabar un CD y más adelante, si es la voluntad de Dios, entonces, pues, ya nos casaremos. ¡Oh, my God! Lo que veo aquí es que se cumple lo que las mamás dicen, que mi Dios escribe derecho por renglones torcidos. Sí, señor, lo de la conversión que nos cuenta al final y que haya encontrado también el amor y en alguien que lo está llevando a un camino totalmente distinto, me parece, pues, como lo más loable y lo más rescatable de todo esto que acabamos de ver, ¿no? Maravilloso y que no deje de tocar su acordeón porque uno no puede desperdicar los talentos que le den. Aprovecha esta segunda oportunidad, Pollito Herrera, te estaremos buscando en Valledupar para ver cómo te va en tu participación en el concurso para ser rey vallenato. ¿Otra vez? Sí, él se va a lanzar, pero con canciones, con canciones de Dios. No se va a lanzar, no se va a lanzar, no se va a lanzar, Así si hay un ejemplo que esto es lo que se va a lanzar. No sé, meer beetje, arner, HDMI, 危機, Jimin, DIA, Joseph, scrut, laut, tenemos aquí, nos vemos,